Bueno, acerca de lo del agua, nosotros desde que estábamos en la oposición detuvimos los procesos de privatización del agua. Yo recuerdo que ya tenían dos partidos, un acuerdo en comisiones, ya estaba el dictamen –les dejo de tarea que investiguen qué partidos- tenían ya la propuesta para la privatización del agua. Y en ese entonces hablamos con legisladores nuestros, estábamos en vísperas de unas elecciones y hubo protestas y se detuvo el proyecto, no pasó a votación a la Cámara, porque incluso tenían mayoría y podían aprobar la reforma para la privatización del agua. Fue un triunfo de las pocas cosas que se pudieron detener. No tuvimos la misma suerte en el caso de la reforma energética, de la reforma fiscal, de la reforma educativa, de la reforma laboral. En todo eso avanzaron, pero recuerdo bien que no pudieron modificar la Constitución y la ley de la materia para la privatización del agua. De modo que ahora está muy remota esa posibilidad, o mejor dicho, no existe ninguna posibilidad de que se privatice el agua. Se tiene que ver, si ya se llevaron a cabo estas privatizaciones en estados, cómo revertir estos procesos, pero esto ya corresponde a las legislaturas locales, a los gobiernos de los estados. Y en el caso del gobierno federal, nosotros hicimos el compromiso de no hacer ninguna modificación de la propiedad, o sea, de la ley de la ley, ha estado abierto la ley de la ley de la ley, de la ley de la ley, ha estado abierto los gobiernos y de la ley de la ley, de la ley y de la ley. del gobierno, es decir, alrededor del 2022, que vamos a ver si hace falta un ajuste al marco legal, si no nos vamos con lo que se tiene. La verdad es que ya tenemos las bases jurídicas para la transformación, lo que se ha avanzado, lo he dicho en otras ocasiones, ha sido bastante, en considerar delito grave la corrupción, en que ya no haya fueros para el presidente, en que haya consulta popular, ciudadana, en que se revoque el mandato, en que ya no se puedan condonar impuestos. En fin, ya se ha avanzado mucho, es una nueva Constitución, estoy satisfecho con eso, falta muy poco para ya tener el marco legal básico y consumar la transformación de la vida pública del país. Gracias.